La Virgen, un momento de paz, por fin, porque estás con la familia y hay niños y tal, y bueno, bueno, es un no parar, es un no parar, es un no parar, no hay momento en el cual estés tranquilo, a tu bola, y esto en mi caso incluso es más exacerbado, porque claro, yo llevo años a mi bola, años, solo, en plan paseando por ahí, que sí que a ratos cuando estás ahí solo, dices pues me gustaría estar con más gente, pero la mayor parte del tiempo, aunque te guste, bueno, igual no lo echas de menos, pero lo que está claro del todo es que estás solo, y nadie necesita tu tiempo para nada, requiere tu atención, nada de nada, tú estás ahí, contigo mismo, y cuando un montón de gente está ahí en plan a tu alrededor haciendo cosas, pidiéndote tu atención y tal, es agotador, es agotador, en plan de cuando encuentras el momento para estar ahí, pero claro, por otra parte, por otra parte, por otra parte, claro, por ti mismo no, no, creo que por ti mismo no puedes llegar tan lejos, y de hecho por eso ahora estoy haciendo un esfuerzo, un esfuerzo, sí, estoy haciendo un esfuerzo, totalmente, totalmente, sí, sí, provocado, por meter más gente en mi vida, pero ya más a largo plazo, y sí, dispuesto del todo a eso, a, sí, a no estar, a no estar solo, jamás, jamás, lo cual se va a hacer un poco duro, yo creo que esto requerirá una especie de periodo de adaptación, estoy leyendo la biografía de Jefferson, y de Thomas Jefferson, político así importante, American, y el tipo empezó en política ya joven, como con 25, 26 años, pero era, sabía, sabía, que antes de meterse a la locura de una vida en la política, tenía que tener, tenía que tener lo de la mujer controlado, en plan, tenía que tener lo del compañero, o compañera en este caso, de por vida controlado, porque, luego, claro, luego vivir y llegar lejos, hacer cosas así difíciles es muy duro, y hacerlo por ti mismo, y hacerlo tú solo, debe ser, debe ser duro, así que yo, yo soy de la opinión de que, de que puedes llegar más lejos acompañado, y además estás mejor también, así que, así que sí, es, es, es algo que estoy haciendo conscientemente, y que lo que, espero que haya acontecimientos en los próximos meses, pero, pero sí, es, es, es por otra parte una apuesta, porque claro, solo, solo es más fácil también, de verdad, eh, pero sí, acompañado creo que llegas, llegas más lejos, sobre todo, pues sí, no sé, bueno, llegas más lejos, vamos a dejarlo ahí, aunque llegas más lejos, o sea que sí, esto yo creo que es complicado, y supongo que requerirá una especie así de periodo de adaptación, porque yo no estoy nada acostumbrado a que haya gente todo el rato cerca, sabes, pero estoy más acostumbrado a que está, a estar solo, pues sí, como digo, Jefferson, encontró a la mujer esta, y encontró una mujer que, que digamos, era bastante apropiada para él, en el sentido de que no le, no le añadía más problemas a su vida, sabes, en plan, él sabía que iba a tener una vida fastidiada, en la cual iba a estar muy expuesto a críticas, a marrones, a historias, y no quería que luego llegara a casa, tuviese más historias, más líos, más tal, o sea que quería, quería una persona que estuviese ahí, y que le apoyase, el XS idealmente también, pues sí, que le apoyase, pero sobre todo que fuese bastante estable, emocionalmente, para que no tuviese, eso, que luego pelear, una vez que llegase a casa, y sí, esto es parte de la tontería, pero, claro, cuando tienes, cuando tienes 18, 20, 35, 30 años, yo creo que buscas cosas diferentes en, en tu pareja, vamos, yo, lo de estable emocionalmente, no era una cosa que estuviese arriba de mi lista de atributos femeninos, pero sí, ahora lo de estable emocionalmente está muy arriba, en plan, vamos, ha subido enteros eso, en plan, no sé, está arriba, 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 muy arriba, lo de estable emocionalmente, sí, y antes era una cosa en lo cual ni siquiera reparaba, ¿sabes? pero sí, según pasa el tiempo, y según cambia tus objetivos, vamos buscando cosas un poco distintas, antes estaba como me habría puesto esto así, que, que vas enseñando todo, pero mira, ahora con el tiempo, pues sí, sí, lo vas haciendo, ¿cómo cambian las cosas? Bueno, espero que, o sea, espero que esas cosas no cambien tanto, como la moda, porque claro, tú tomas decisiones de este tipo, decisiones de pareja, llegado a un punto, yo las tomas a largo plazo, o sea, que no es una cosa que quieras cambiar, como de camiseta, pero, pero sí, bueno, creo que se ha entendido todo, así que sí, estoy solo, voy a aprovechar este rato, y por rato me refiero, así, a días, semanas que me quedan de vida solo, antes de empezar a meter gente, más gente, más gente en la vida, venga, ahí, no parar de meter gente, ¡Hala! ¡Halo!